algo que me gustó mucho que he podido comparar de otras campañas en las que he participado no como candidato pero sí dentro de los equipos de campaña es que a diferencia de otras veces aquí prácticamente todas las casas me decían y cuál es tu propuesta antes solamente era el saludo, el abrazo, que vas a dar, trae el lápiz, trae este pero ahorita no, y para mi hijo que traes, pero en cuanto a propuestas y a ver cómo el empleo y por qué, sin importar la colonia, es una sociedad que con el uso de las tecnologías, con los medios ha podido tener mucha información de estas campañas, me sorprende el grado de participación que se prevé que va a haber, un porcentaje altísimo, te dice que si conoce el día de la elección cuando es el día de la elección, te dice que va a ir a votar y eso yo espero que sea reflejado en las urnas yo quisiera ver un domingo pleno de julio con mucha tranquilidad, con mucha participación me gustaría que a pesar de lo complicado que va a ser el ejercicio de ir a votar por el tiempo que uno va a tardar en la cola y en todo el proceso de votar primero en el local y luego en la federal, ojalá que las personas que hoy nos escuchan aguanten, aguanten el tiempo y lo, entre comillas, complicado que pudiese ser porque el ánimo ahí está de la gente, la gente yo veo que quiere salir a votar y eso para mí es fundamental porque debemos devolverle de adeveras ese poder a la gente de definir y decidir con su voto a quien quieren para cada una de las posiciones que están en juego yo veo, al menos en la parte que me corresponde, un gran ánimo de querer ir a votar yo veo un porcentaje muy amplio que conoce el día de la elección, que va a ir a votar pero que desconoce cómo va a ser la metodología ahora que se homologaron no saben si se vota lo federal, si solo lo local, si se votan las dos, cuál se vota primero cómo vienen los nombres en las boletas, si hay que votar por un partido, por dos, por tres partidos en el caso de nosotros en el local, en la boleta de diputados, nuestro nombre va a aparecer tres veces va a aparecer por el PRI, por el Verde Ecologista y por el PANAL ¿qué recomiendas? con un solo tache, por el partido que ellos identifican es suficiente para que el voto se haga válido para el partido y para el candidato Grupo Presente Multimedios Evolución, Comunicación, Compromiso